Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy Anthony Hernández. Hoy te traigo un mensaje especial para esas personas que son talentosas, que tienen grandes habilidades en su vida, pero pasan desapercibidos. Pareciese que nadie se da cuenta de lo valiosos que son o de lo importantes que pueden llegar a ser en algún lugar y nadie los descubre. Así que hoy te voy a hablar de una persona que así se sentía en la vida y se llama Natanael en la Biblia. Y eso está en el capítulo 1 de Juan, del versículo 43 en adelante, dice El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Imagínate lo entusiasmado que estaba Felipe. Pero la respuesta de Natanael es la siguiente. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, y aquí está todo el tema que vamos a hablar. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y esta fue la primera vez que a Jesús se le empieza a llamar el rey de Israel. Y mira, Natanael era una persona que estaba bajo de un árbol. Cuando Felipe lo va a buscar, porque sabían que tenía algo especial en su vida. Y le van a dar las buenas nuevas, a decirle, ¿sabes qué? Hemos encontrado a aquel que esperábamos, aquel de cual se había profetizado. Y aunque él al instante entra en dudas, se da cuenta, al tener un encuentro con Jesús, Jesús le dice esto, antes que te llamaran, yo ya te había visto. Mira, como músico, yo tengo desde 1995 en la música, trabajando por muchos años en estudios de grabación y con diferentes cantantes. Y siempre quisimos, o el sueño de toda persona cuando existía la industria de las casas disqueras y todo eso, anhelábamos que alguien escuchara nuestras canciones, grabábamos un sinfín de demos, porque queríamos que alguien escuchara nuestra música, se enamorara de nuestra música y dijera, wow, eso es lo que andaba buscando, esa es la canción para el proyecto y vamos a grabarla. Y pues parte de eso también era, ¿no? Poder firmar y poder ganar algo de dinero. Pero no pasó ni una ni otra. Ni nos descubrieron. Ni a veces escribíamos canciones fantásticas a nuestro ver, a nuestro gusto, pero no era del perfil de un cantante, no era lo que una casa disquera buscaba. Y pasamos por muchos años desapercibidos, por muchos años escondidos, por muchos años a la sombra de un árbol. Yo no sé cuál es el árbol que a ti te cobija. Yo no sé cuál es el árbol en el cual te has acomodado, en el cual has buscado una sombra y te sientes ahí, como que aquí me quedo tranquilo, que nadie me moleste, ya pasó mi temporada, ya pasó mi tiempo, ya no soy un chavito flaco, ahora envejecí, me engordé. Imagínate, ya no soy la imagen que busca mis canciones, ya pasaron de moda. Y esto es en cuanto a los músicos. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que escriben poemas, aquellas personas que escriben libros, aquellas personas que son tremendos oradores, personas que hacen pinturas fantásticas, todas las personas que son talentosas y nadie los descubrió, nadie les dijo, vámonos, como el único que le pasó eso fue a Bob Dylan, que lo vieron tocando en la calle y vámonos para los conciertos. Eso es como un cuento de hadas, es como el cuento de la cenicienta. Realmente es difícil que eso pase. Si no pasó en el tiempo en la industria, menos hoy que estamos en la temporada de las redes sociales, donde todo se hace a través de las redes sociales. Pero, a pesar de todo, Jesús te dice, antes que te llamaran, yo te vi. Yo te vi cuando escribías canciones en silencio. Yo te vi cuando fuiste menospreciado. Cuando te dijeron, tu música no es lo que yo busco. Tus libros no, tus escritos no me convencen. Tu pintura no se ve tan impresionante, no se ve tan abstracta. No sé, o sea, tus poemas no son tan almáticos como quisiéramos. Tus exposiciones de cualquier cosa no es lo que ellos quieren. Esa es la opinión de alguien que está fuera de tu visión. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Qué es lo que Dios ve en ti? ¿Qué es si tuvieras un encuentro con Jesús como lo tuvo Natanael? ¿Qué te diría Jesús? Yo te vi cuando estabas solo. Yo te vi cuando ese árbol de la comodidad, ese árbol del desprecio, ese árbol del abandono, ese árbol del no vales, del no sirves, no eres lo que busco, del rechazo, cuando te acubijaste, cuando dejaste que la sombra de ese árbol te diera cierta o confort y te acomodaste ahí. Yo te vi y por eso te mando a llamar, por eso te tengo acá, porque sé lo que vales, sé lo que eres. Vuelve a escribir canciones, sobre todo ahora que podamos escribir una canción para Dios. Porque si antes escribíamos una para el mundo, para una fiesta, para una persona, ¿cuánto más para Dios? Y ahora tú puedes decirle al Señor, Señor, aquí está, voy a volver a tomar mi guitarra, voy a volver a tomar mi piano, voy a volver a escribir algo, voy a volver a pintar algo, voy a volver a hacer un poema. Y recuerda esa frase que siempre se nos ha dicho, tu mejor canción no se ha escrito, tu mejor paso aún no lo has dado, la obra maestra todavía sigue en tus manos. Vamos, inténtalo una vez más, levántate, acércate a Jesús. Las industrias quizás no nos vayan a ver, yo soy parte de este mover en la música y hay muchas canciones mías que no entraron en los procesos y en los proyectos de la gente, que fueron rechazados porque tenían otra visión de lo que yo escribía, lo que ellos estaban haciendo. Pero, por otro lado, entraron en otros proyectos, tal vez en proyectos personales o con otro tipo de cantantes, y empezamos a empujar la puerta. Y te digo, no importa dónde empujes, si es con las personas, con la industria, con las compañías, al final tú tienes que empujar hacia Dios y decir, Señor, aquí estoy. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey de Israel. Tú me conoces como nadie. Tú sabes la intención de mi corazón, que es poder llevar mi talento a ti. Y Natanael fue sorprendido porque Jesús conocía su situación. Conocía el lugar donde estaba. Jesús conoce lo que estás pasando. Conoce lo que has vivido. Conoce todos los rechazos. Pero mira, en el 2001 estábamos en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, Honduras. Y era la participación de Marcos Guit presentando a Rojo. Y nosotros, recuerdo, que habíamos abierto el concierto y luego estábamos en la consola. Y cuando estábamos viendo toda la participación de Marcos Guit, entre todas las canciones que cantaron junto a Manuel Espinosa y Rojo, dijeron esto. Marcos Guit dijo esto. Cada vez que te rechazan, cada vez que te venden menos, cada vez que te menosprecian, cada vez que quedas fuera de las grandes ligas según ellos, solo te hacen un candidato para que Dios te use. Recuerda, lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido el Señor. No importa, un favor te están haciendo con todo lo que te han rechazado para que Dios te diga, tú eres por quien yo voy a apostar, tú eres en quien yo voy a creer, tú eres la persona que yo voy a usar. Acércate Jesús, para Él no será sorpresa, porque desde ya, ahorita, Él ya te está viendo. Que el Señor te bendiga. Soy Antonio Hernández. Bendiciones. 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 Gracias.